Saludos, nos encontramos en Cautocristo, municipio de la provincia de Granma que recibirá el cortejo fúnebre que traslada en una urna de cedro las cenizas del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Desde bien temprano, los cerca de 20.000 pobladores de este territorio se han unido para recibir a su eterno comandante. A ambos lados de la carretera se encuentran pioneros, jóvenes, amas de casa, trabajadores de los más diversos sectores de la sociedad para darle la bienvenida al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Los cautocristenses recuerdan las visitas de Fidel a este municipio, especialmente tras el paso del ciclón Flora cuando varios cultivos se deshicieron. Además, este pueblo los recibirán como a un hijo, un padre, un hermano, como a un granmense más, como él mismo se autodenominó en una ocasión cuando expresó. Por ahí vi en el periódico las veces que yo había estado en Granma, eran bastante, pero dije, no solo vine de visita a la provincia de Granma, sino que viví por lo menos dos años en la provincia Granma, por lo que yo creo que adquirí el derecho a considerarme también granmense, y como un granmense más, recibiremos a nuestro invicto comandante en esta tierra, porque Fidel está entre nosotros.